hola bienvenidos a wiki biography aquí te presentamos modelos consejos de moda y diseño esta modelo es una bloguera de moda estilo de vida influencer de las redes sociales que ganó popularidad en las plataformas de redes sociales especialmente en instagram por compartir sus fotos y vídeos de moda y estilo de vida en un corto periodo de tiempo sus fotos y vídeos de moda fueron amados por la gente y le dieron miles de seguidores en instagram ha acumulado varios miles de seguidores hasta ahora ella es muy popular es una modelo de moda con buen acondicionamiento físico ella es una embajadora de marca incluyendo fashion nova curve ella es una estrella de instagram publica fotos y vídeos con diferentes atuendos gracias a su magnífico cuerpo curvilíneo ella es una activista